El gobierno de la Revolución Ciudadana conmemora sus 10 años en el poder. La fecha coincide con la primera elección de Rafael Correa como presidente de Ecuador. El 15 de enero de 2007 se puso en marcha un nuevo modelo de gobierno, según sus co-idearios. Así lo afirma el dirigente de Alianza País en Azuay, Marcelo Ordóñez. Muy contentos por esta década ganada, pero mucho más inspirados por lo que todavía nos falta hacer. Quienes integran las filas de la década del proceso político afirman que se logró sacar de la pobreza a millones de personas. Parecería interminable enunciar todos los logros alcanzados, sin embargo aseguran que faltan sueños por alcanzar. Aún tenemos pobres, aún tenemos niños en la calle, aún tenemos problemas con acceso a salud. Los pasos que hemos dado son gigantes, los pasos que debemos dar son aún más grandes. Por otra parte, hay quienes piensan todo lo contrario, sin dejar de lado lo ejecutado en el país, sobre todo en el ámbito social. Hay que poner en una balanza esos proyectos sociales a qué precio se han hecho. Es decir, son 10 años en donde el país, yo sí creo que ha ido perdiendo un espacio importante de garantías, de libertades, de democracia. Para el analista político José Chalco Salgado, en denominada década ganada, no ha existido un modelo claro. No hay un proyecto político claro atrás, no hay un proyecto económico, ideológico, doctrinario atrás. Únicamente existe un candidato de temporada, un perfil de temporada, donde claramente incluso las encuestas nos muestran, de que si es que no está el candidato principal, pues no es sencillo y no es fácil volver a seguir manteniendo el poder político. Para Chalco es necesario un cambio con el fin de oxigenar la política del país. Mientras que para Ordóñez, se debe continuar con el modelo ejecutado por Correa, con el fin de dar continuismo al legado de la figura más representativa de Alianza País. Liliana Llanes, Unción Televisión. El servicio público siempre va a ser insuficiente, pero no es una...